A todo el mundo le gusta viajar como a todo el mundo le gusta el chocolate. ¿Qué tendrá el chocolate, Lisa, que nos vuelve a todos locos? El chocolate. Hay que ver cuántas pasiones desata este alimento. Pero esa combinación de sabores, el cacao por una parte y el azúcar por otra, pues no defrauda. Fíjate que muchas personas piensan que el sabor del chocolate es un sabor dulce y con poquito cacao. En ese caso estaríamos hablando del chocolate con leche. Claro, es que el chocolate con leche es inconfundible por su sabor y también por su color. Y tiene una composición en la cual tan solo tiene una tercera parte de cacao. El resto es leche y azúcar. Y por eso tiene ese colorcito más claro, un sabor más suave y un precio más económico. ¿Sabes que muchas veces le añaden un poquito de aromas para potenciar su sabor por la falta de cacao? No tenía ni idea. ¿Y si en el envase pone chocolate con leche sin azúcar? Ojito, que ahí lo que está pasando es que estamos quitando el azúcar y añadiendo edulcorantes. ¿Qué es lo que pasa? Que vamos a obtener un chocolate con bastantes menos calorías. De hecho, por lo menos un 50% menos. Pero esto no va a significar que sea mucho más saludable. De hecho, debemos estar atentos porque puede tener un efecto laxante por el edulcorante. Pues si esto es lo que me cuentas del chocolate con leche, no sé qué me dirás del chocolate blanco. Pues aunque sea chocolate, cuidadito, porque aquí su contenido en cacao va a ser muy reducido. Tiene menos de un 20% de cacao y el resto va a ser grasa láctea y azúcar. Mucho, mucho azúcar, llegando hasta un 60%. Fíjate, así que el color nos da una pista muy clara. Cuanto más clarito sea el chocolate, menos cacao tiene. Exacto. Y también, ¿qué tipo de cacao lleva? Porque puede ser distinto. Fíjate que el chocolate blanco contiene la manteca del cacao, lo que es la grasa del cacao. Y el chocolate con leche lo que va a tener es la manteca de cacao con el cacao desgrasado, que es la masa seca, que junto con la manteca de cacao hacen la pasta de cacao. Fíjate, pues seguimos fijándonos en colores de chocolate. Aquí tenemos uno que es oscuro y otro un pelín más oscuro. No sé de qué porcentaje será. Este más, que es oscurito, ya bastante oscurito, tiene entre un 70% de cacao. Y este otro, que es ya prácticamente negro, tiene un 99% de cacao. Por lo tanto, ¿cuánto más oscurito, más cacao va a tener? Así que la clave está en eso, en fijarnos en el porcentaje que pone en el envase. Claro, y además tienes que pensar y saber que el porcentaje es obligatorio por ley ponerlo. Siempre hay que mirar el porcentaje de cacao. Es lo más, lo más importante. Hablando de porcentajes, yo suelo comprar el del 85%. ¿Qué tal? Bueno, no está nada mal, pero también hay que leer la letrita pequeña y comprobar qué tipo de cacao es el que está dentro de ese 85%. Porque imagínate, nos podría pasar que dentro de ese 85% la mayoría del cacao fuera la manteca de cacao y poquita materia seca de cacao. Está claro, entonces, que el color nos da una información muy importante. Pero, ¿qué me dices del sabor? ¿Cuanto más amargo, mejor? Claro, por ejemplo, el chocolate negro es un puntito más amargo por esa cantidad de cacao que tiene, que es bastante mayor. Pero, ojito, porque en el chocolate negro nos podemos encontrar con que de vez en cuando nos cuelen un poquito más de azúcar para que no tenga ese sabor tan amargo. Así que, más cacao y menos azúcar en la medida de lo posible, ¿no? Totalmente, más cacao, menos azúcar. De hecho, es que el cacao es el sabor que tiene que tener amargo de las semillas del cacao o de las habas del cacao. De hecho, en ese amargor es donde se encuentran todas las propiedades beneficiosas para la salud, como es la prevención de enfermedades cardiovasculares y del sistema nervioso. ¿Y qué me dices del cacao en polvo? Que me recuerda mucho a la infancia, esos desayunos, esas meriendas. ¿Qué llevará? Pues el cacao en polvo lo que lleva es la semilla del cacao tostado. Aquí también puede llevar un poquito de manteca de cacao y cuidadito con el azúcar. Que suele llevar bastante. ¿Qué me dices del chocolate a la taza? ¡Qué rico! Ese chocolate rico, espeso, pero rico por la cantidad de azúcar que tiene. Y espeso porque puede llevar harinas y almidones. Y entonces, ¿con qué cacao en polvo nos quedamos? Si es que nos podemos quedar con alguno. Pues nos quedaríamos con este que es más oscurito, que tiene más cantidad de cacao, pero ojo, la materia seca, la masa seca del cacao, que tiene menos azúcares y aunque sea más amarguito, pues tenemos que quererlo un poquito más. ¡Gracias!